y ambió y ese chico que muestra la paella pues y ese chico envió en balanço y este es que trae la paella una furgoneta, creo, como yo ostras, te imaginas que PPV en coche, en metro y que no nos da un tiempo es pepa grabé, Steven, y ese no es en balé si no, voy a estar así ¿Usted se gusta así?